Y la deberíamos hacer las tres a una voz. No, no, esa es tú sola, esa parte tú sola. Sí. Porque no, no. Todas están libres, ¿no? Sí, sí, no, esa es tú sola. Nosotros entramos en esas dos donde tú entras gravecita nomás. Ahí. Acuérdate que aquí es la que diriges, oye, estás en mi casa y me obedeces. No me haces chico. Así ni que, por las buenas ni quien diga nada. ¡Ja, ja, 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 ja! Voy para Mayarín. Yo amo cantar. Que me hayan dado voz ha sido la bendición más grande. Sí creo en la revolución. Pero la revolución está hecha ahora de otras cosas. Cuando cobras conciencia de algo ya no hay marcha atrás. Hay que sacudirlos a todos, a todos. Venga. Bueno, vamos, vamos. Ok. Ahí va. Siempre estás ahí detrás de uno. Siempre estaba un paso más adelante que los demás. La fruta cae del árbol cuando está madura. Para mí no es entretenimiento. Es la transformación de una sociedad. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. La música me ha salvado todo el tiempo. Se están saliendo todas mis lastimaduras, mi dolor, mis traumas. Y los tengo que superar para subirme y engrandecerme en el escenario. Como la infancia nos puede marcar tanto, ¿no? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Uy, mi mamá me cantaba la señora Santana. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Desde niños nos llevaban a ver los espectáculos del tío Antonio con sus caballos. Pues en las fiestas de la familia me decían que cante Lupita. Ay, qué laureles tan verdes, qué rosas tan encendidas. Yo sentía algo porque yo no sabía que iba a ser cantante, pero la música me subyugaba. Y cuando por ahí había algunos discos que podíamos esconder porque mi papá era muy especial. Los discos de los virus los rompió todos, los pisó todos. Mi papá no es que fuera una mala persona, pero yo creo que era bipolar. Tenía un problema grave de conducta. Y yo siempre me amanecí en domingo. Dice, ay, qué bonito el domingo. Pero yo veía unas caras de este tamaño. Y decía, ¿por qué? Yo no quiero ser adulta porque los adultos siempre son muy enojones. Bueno, según mi mamá yo empecé a cantar al año y medio. A comprenderás que no me acuerdo. Teníamos una casa muy, muy, muy pobre. Solo teníamos luz, no teníamos agua. Entonces mis hermanos y yo teníamos que cargar agua todos los días. Y nosotros nos daban caldo de huesos de pescado. Era para lo que alcanzaba. Éramos ocho hermanos. Voy a regalarme un cuento. Solamente nos podían comprar un par de zapatos a cada uno por año. Como crecía el pie, pues te cortaron la puntita, la punta del zapato, para que los dedos salieran por ahí. Mi montaña y mis anés, mis mañanas y mi madre, resucitan y se van. Y una cosa un poco triste. Pues ni que fueran siendo tan güeros mis hermanos, mano. Pero como yo era la más morena, me hacían menos. Y me decían que tú no eres nuestra hermana. A ti te recogieron. Y vas oyendo esas cosas y te van creando un dolor, ¿no? Un pequeñeo así de... ¿Qué tengo, no? De que de repente me llené un día de maicena y le decía, ¡quiéreme! ¿Por qué mi color les da vergüenza? Cuando estuve en la prepa fueron mis años más felices. Porque todos nos tratábamos de igual. Descubrí que cantaba. Y que aunque tuviese muy pocas armas en ese momento y tuviera el problema de pánico escénico, de allí no me iba a mover nadie. Un instante... Me casé muy chica a los 18 años. Ya nunca regresé. La verdad me dio escuela de vida irme y ser independiente y ganarme mi dinero y arreglar mi coche como mecánica. Me metí a un taller mecánico para que no me costara. Me metí a la UNAM a estudiar sociología, pero empecé a cantar. Me sentí yo misma cantando. Te amaré como el mundo. A los cinco años, la maestra de la escuela tenía que presentar un número artístico por la velada del Día de la Madre. Ella, en lugar de escoger a la niña más talentosa, que naturalmente era yo, había decidido que la niña que entrara en un vestidito de bailarina flamenca era la que iba a representar al salón. Y era una niña muy gordita. Y le dije, yo no voy a entrar en ese vestido, pero ni aunque ve. Y entonces ahí dije, yo me voy a poner una de esas fajas y me voy a hacer la cinturita y voy a entrar en ese vestido. Me puse encima el uniforme y yo no podía ni respirar. Como el vestido era de bailarina flamenca, la maestra dijo que tenía yo que cantar una canción española. Me dejaron de herencia mis pares, además de la luna y el sol, un vestido cuajado de lunares, que conmigo todo el mundo ha corrido. Pues imagínate, me convertí en la estrella de la escuela. ¿Dás de cuenta que yo hubiera cantado toda mi vida? O sea, fui entendiendo la responsabilidad de lo que era cantar a partir de eso. Ya solo no estarás, ya solo no estaré, ya terminó la noche. Vayamos otra vez felices como ayer cuando nos conocimos. La historia es larga, no los voy a aburrir porque tiene muchos detalles, pero la situación ya era intolerable. Hicimos huelga de hambre un tiempo en la casa y entonces una noche empezamos a arreglar nuestras cosas y fuimos a hablar con ellos dos y dijimos, papá, mamá, les venimos a decir que hemos decidido independizarnos, ya nos queremos despedir de ustedes. Y la respuesta de mi papá fue agarrar un palo y darnos una golpiza. Quedamos como Santo Cristo en Semana Santa y no nos permitieron sacar nuestras cosas. Nos quedamos así a las 10 de la noche, paradas en la esquina, pues asustadas, todas golpeadas, nos dolía todo, ¿no? No, mi papá no. Mi papá era un hombre que siempre lo veías con un libro en las manos. Y entonces cuando llegué le dije, papá, quiero hablar contigo. Dejó su libro. ¿Qué pasó, Walupita? Quiero que sepas que voy a dejar la universidad. Me quería yo morir. Y la respuesta de él fue maravillosa porque dijo, muy bien, si te quieres dedicar a eso, pues entonces tienes que hacerlo bien. Te vas a dedicar de verdad a estudiar, y hacerla mejor. A ver cómo le haces. Híjole, me cayó, de verdad me cayó una lápida en los hombros porque pues me responsabilizó a mí, ¿no? De, a ver, oye, tu sala adelante. Mi padre me hizo pasar unos, los momentos también más difíciles de mi vida, ¿no? Era de un celo extremo, me encerraba con llave. Fue una impotencia terrible porque además había violencia también de por medio, ¿no? Mi padre primero que nada me metió a una universidad a estudiar algo que yo no quería. Yo estudié cinco años ingeniería pesquera. Por supuesto que no aprendí nada, pero yo pasaba de panzazo porque llevaba mi guitarra a la universidad y yo ya era muy conocida. En el Perú yo siempre estaba en los primeros lugares de los rankings de popularidad, de ventas de discos, de todo. En la prepa conocí a unos amigos que tenían un círculo marxista y ahí aprendí a ver el mundo de otro punto de vista, que buscaba justicia, que buscaba equidad. Y tuve una gran oportunidad de conocer las canciones de Violeta Parra, de Víctor Jara, del grupo Quilapayún, de toda esta gente que venía del cono sur, huyendo de las dictaduras. Gracias a la vida que me ha dado tanto...